¡Unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Buenas tardes a todos, a toda la comunidad obrera que esta tarde decidió dejar a un lado a los patrones opresivos y venir a conmemorar la lucha de la comunidad obrera en este país y en el mundo entero. Soy trabajadora de la industria de la cocina en los últimos ocho años. Soy inmigrante, soy indígena. La razón por la que esta tarde decidimos estar aquí junto con todos los compañeros de la industria de la cocina que se encuentran en el lado izquierdo es porque necesitamos demandar por nuestros derechos como trabajadores en la industria culinaria, en esta ciudad, en este estado y a nivel de todo el país. Somos más de 11 millones de trabajadores de la industria de la cocina que estamos siendo abusados, no solamente con nuestros derechos laborales, acoso sexual, estamos aquí esta tarde pidiendo por el apoyo y la conciencia de cada uno de los trabajadores que no pudieron salir porque tienen miedo a lo que los patrones hagan en su contra. Tenemos que detener toda esta cadena de terror. En 1886 fueron colgados muchos trabajadores en Chicago por luchar por sus derechos. No es justo que sigamos viviendo en las condiciones en las que estamos en este momento. Somos inmigrantes, somos importantes. Nosotros contribuimos a la grandeza de esta nación. Y como trabajadores, como migrantes, debemos de estar unidos. ¿Qué queremos? Justicia. ¿Cuándo la queremos? Ahora. ¿Qué queremos? Justicia. ¿Cuándo la queremos? Ahora. La lucha obrera no tiene fronteras. La lucha obrera no tiene fronteras. La lucha obrera no tiene fronteras. ¡Suscríbete al canal!